La patrulla fronteriza que resguarda la frontera de Brownsville, Texas, informó sobre el rescate de un niño de tres años que fue abandonado entre unos cultivos por un grupo de migrantes que corrieron para evitar ser detenidos. En un informe que dieron a conocer este miércoles las autoridades estadounidenses, aseguraron que la localización del menor se registró cuando amanecía el día martes. Aunque no revelaron el nombre, dijeron que su identidad venía escrita en los zapatos que calzaba y donde además calcaron un número telefónico. Por la edad del infante y la falta de articulación en sus palabras, la policía no pudo entablar un diálogo para poder obtener mayores datos sobre quiénes son sus padres y qué fue realmente lo que sucedió. Dijeron que la unidad de oficiales hacía su vigilancia y notó que en la carretera South Point y Boulevard South Mosty iba caminando un grupo de personas por lo que procedieron a interceptarlos. Las personas corrieron y se dispersaron entre los cultivos de maíz por lo que solicitaron apoyo canino para rastrearlos. Finalmente, terminaron por dar con el niño quien se encontraba solo y llorando. Los agentes procedieron a llevarlo a una clínica donde confirmaron que se encontraba en excelentes condiciones. Después de comprarle ropa y alimento acudieron a los diversos lugares de detención de migrantes sin lograr dar con sus padres. Las autoridades finalizaron que será entregado a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y que la decisión obedece a los protocolos cuando se apreende a niños no acompañados.